muy buenas a todos y bienvenidos al último episodio de el en ring gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros en este viaje hoy no hay bromas hoy estamos muy serios y nos hemos puesto como veis absolutamente ya de gala hoy nuestra aventura llega a su fin vamos estoy casi convencido y ha sido un camino muy largo camino larguísimo de hecho este es el episodio número 41 y como sabéis más o menos la media de los vídeos dura unos una hora o muy cerca con lo cual pues eso más de 41 horas de aventura editada con lo cual imaginaros aún es más larga para nosotros y lo mejor de todo es que no ha fallado ni una vez y aquí está mi mano derecha mi gran amigo compañero y sueldo mi hijo piero o la bien hola bien hemos llegado al cine ya está me parece increíble cuando empezamos esta aventura haber llegado hasta aquí todo en llamas es increíble haber llegado la verdad vamos a por los jefes finales porque no os olvidéis que es que nos propusimos el reto de hacer el 100% de los jefes con lo que implicaba evidentemente hacer todo bien con algunos npc del juego para poder lograrlo y sin duda si lo hemos hecho está bien gracias a la guía javier porque nos ha guiado en todo momento por todos los lugares para hacerlo todo bien y como veis 162 jefes y nos quedan sólo tres para tener el 100% de los bosses así que hoy es sólo eso ir a por ellos ya por decidir qué queremos hacer en las tierras intermedias que final decidimos bueno después de este rollazo que me acabo de marcar pero que creo que era necesario vamos bien por última vez a empuñar nuestras armas lo que digo pero bueno entiendo que son sí ahora sí sí estás preparado para afrontar y blandir por última vez nuestra espada estoy preparado pues vamos allá yo la tengo lista mi blasfema mi fiel y vieja amiga pero bien hoy se ha puesto de gala no sólo en su armadura como veis sino que se va con la espada de malenia así que nos vamos mirad qué guapos los hemos puesto bien preparados vamos allá te sigo como siempre vieron torrenteta por última vez se puede coger no sé aquí no bueno pues hoy ya no nos va a acompañar torrenteta a la cual sin ella este viaje hubiera sido enormemente más largo y nos ha ayudado mucho así que vámonos que debemos que el vieron bueno hay que ser un pequeño recorrido como la indel ahora está llena de ceniza mira nos dan arco rónicos el camino es mucho más fácil claro claro es decir como que aquí ya no quedan enemigos casi o que no hay directamente ya no bueno bueno es espectacular la imagen mirad 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 es increíble no es como increíble todo lo que hemos hecho ya el recorrido mira del mapa por cierto fijaros es que está todo hecho ahora sí que sigue todo hecho increíble señores es que empezamos aquí aquí no teníamos nada hecho yo y además bueno claro y aquí debajo no nos olvidemos tampoco la pasada es que estoy flipando este juego es tan bestia vamos arriba pero sí me he puesto como veis el brazo de malenia tío que me parece estoy flipado me encanta voy a tope yo también que jefazo de ayer que jefazo el mejor sin duda para mí de los que he hecho aquí está el primero ya tenemos uno aquí si esto va rápido vamos a estar esperando un momento bien a veces tienes ese que no sé primero que de poner el hut pero primero se hace una foto con tu permiso y voy a poner el que éste ya nos enfrentamos a él pero en su forma a nuestro esteno no no y dios este es el de la mesa redonda o es verdad está aquí dejamos que hable venga venga es como un espejismo de atrás ahora ahora está todo turbio no le dejamos que hable no 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 dice nada ah tú no lo oyes no que está diciendo que está diciendo que nadie ocupará el trono vale y las vainas para que sigamos luchando hasta la eternidad ha parado de hablar pues yo lo veo quieto ya ya hoy ahora bueno no no ha salido muy bien del día hostia podredumbre no eh usa magia es este persona a ver voy a usar este ataque wow estamos destrozando eh también te lo digo eh es el ataque de malenio mucho cuidado con la magia eh si si que quita mucha vida wow lo has esquivado muy bien me ha matado casi la vida usa el magia de ejércitos si si es una pasada eh que guapo no se lo cura todo que lo tienes vale lo tenemos toma ya el primero ahora si que lo oigo ahora si wow el primero señas señores no ya lo veremos wow centro del omnisciente si te quieres probar su armadura es bonita, pero no, hoy no, ya voy de gala, vamos allá, descansar voy a ir del nivel, no puedo, bueno puedo, voy a tomarme algo, es muy espectacular pero no quita pero no hace mucho daño, bueno, pero mola mucho, a ti te gusta, tú es como te hagas feliz no voy a usar el ataque especial, pero mucho miro porque es esto, nada, nada, es precioso no funciona ofensivamente, pero, ni te lo pienses, te has tomado un arco arruinico, o es que no, claro no hemos muerto, los tenemos aún, lo conservamos, claro, ahí hay algo ah bueno, creo que no hay nada, pero podemos mirar, hay alguien, espera ha vuelto el señor, al fin ha vuelto, nuestro primer señor blande el círculo de Elden una vez más no había nada, vámonos por aquí ya hemos estado, me acabo de caer, perdón ¿quién? disculpa, me acabo de caer son los nervios, son los nervios bueno, no, es mi torpeza habitual también, para qué engañarnos y hoy los parkours vale pues, eh, nos quedan dos aquí está el siguiente ya ah, ya, esto va a saco, eh van todos seguidos hoy va a ir rápido esto, eh, amigos bueno, rápido depende de lo que nos cueste los jefes, claro, pero aquí no hay que explorar ya nada claro, ha explorado ay, Dios aquí han dejado algo ahora, a ver curación de árbol aureo vale ¿por qué estaba esto aquí ahora? no lo sé no sé estoy listo vamos este jefe es muy difícil ¿sí? sí no tanto como en Malenia, pero aquí es donde estaba Margin, ¿no? sí bueno, Morgoth perdón, Morgoth bueno vamos ahí, Javier abro, eh abre, abre vamos a pasárnoslo bien, ¿o qué? nevática por supuesto esto es el final, señores hoy es de gala entremos aquí oh wow 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 it's been a long while Morgoth ¿cómo? ah, claro porque ahora está cogiendo el cadáver que lo matamos a él a Morgoth nosotros sí uy, alguien se ha enfadado alguien ha vuelto del exilio ¿qué? long and hard didst thou fight tarnished warrior spurned by the grace of gold wow quiere convertirse en el señor él, ¿no? ha estado esperando su momento vamos que le hemos hecho todo el trabajo a nosotros y ahora se quiere hacer él el señorito ¿sabes? venga, vamos hoy vas claro, chaval joder me cago ya tío pero qué maravilla es esta ahora sí el verdadero el primero cuando pise el suelo salta vale si me da tiempo aguanta muchos golpes bien bueno, es haberlo vale bueno bien pero no me acaba de matar no quita mucha mucha vida bien vale wow qué locura ¿no? vamos perdón ahí no pasa nada no pasa nada vale, vale eso hostia ahora siempre que a un pisotón tienes que rodar porque alcanza todo el mapa wow lo has pillado ¿no? sí rodar ¿eh? sí bueno rodar o saltar las dos que sirven hostia no me da tiempo vamos allá a ver bien bueno, bueno bueno, bueno que se toma este tío va a desayunar vamos bien qué jefe tío qué guapo madre mía hostia oh dios que me ha dado que vole eso es muy difícil de esquivar vole, 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 vole no deja de dar el golpe vamos al menos me ha quitado mucho con los pisotones oh vamos uy, ahora ahora qué ya verás no 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 este león es como que le contiene hostia seros seros adiós venga wow qué miedo tío qué miedo hostia hostia estas zarpas os dan miedo eh amable dice la madre que lo parió nada 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 ay dios santo Ahora le quitamos más vida, eso sí Pero es mucho más difícil Oh, igual, no me ha dejado por llegar a él Vale, aléjate mucho Cuando haces eso hay que alejarse mucho No, no lo sabía Pero hay que decirlo antes, Viero Cuando salte al cielo Te alejas mucho Vale, se amputa mucho Uy, 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 uy Vale Vuelve a rodar y aléjate Estás bien Uuuuh Ven, ahora espérate y ahora Ah, me pillo, me pillo ¿Y otra vez? Hostia, pero esto, ¿qué coño? Vamos, vamos No No Pues va, que me envía el cielo Buah Acabado Uy ¿Me has muerto? No, pero una vez más y muero Y estoy casi sin esto Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado No me quedan estos, tío No me quedan, no me quedan No lo veo Buah ¿Para asilto? No Buah Ya voy, perdón Bueno, tranqui, tranqui Así le vas dando Es verdad eso Vale, me ha pillado Estoy muerto Bueno, no lo tenía que pillar Estoy muerto, pasa nada Ah, la ha tomado conmigo Bueno, me voy un poco más Me lo disnaigo y tú te curas Tranqui, no tengo estos Ah, vale No tienes ni tampoco Estoy muerto No, no Estás muerto Ah, justo está un alto Ah No, no me dejas salir No me dejas salir Estás muerto No estás muerto, bien Vale, un golpe más Vamos, vamos A por él A saco No, vale Que muero No Estoy muerto yo también Buah Nada No, no Qué loco Mira, lo estaba ¿Has visto dónde estaba de vida? Qué rabia Nada más empezar No te acerques, ¿vale? Que tengo que entrar yo Vale Y él va poco a poco Vale Vale No llega Mierda Es que me encanta este boss, tío Me encanta Me encanta este boss Me encanta Está súper bien hecho Mierda Me ha pillado, eh Hostia Me ha pillado Como lo ha cambiado, eh Como ha cambiado Gracias, bien Me curo, eh Dale Tú, dame tú Tranquilo Buah Ahora, ahora Mierda Otro No, no Aquí solo hace uno Es en la segunda fase No me da tiempo No le pillo el timing No le pillo No le pillo Ahora No puedo Ahora le pillo a uno Va Oh, no No, le he cagado No me acordaba No me acordaba No, bueno Ayúdame Le estoy dando Va por mí Va por mí Vale, ahora No, no No puedo Mátate, mátate No me da tiempo a curarme Es que no Hago tiempo Mata, mata Es que solo iba por ti Es verdad No, no Sí, pero no me da tiempo a curarme No pasa nada Vamos, vamos Venga, entramos Va lento el tío, eh Sin prisa Eso Vamos Voy Ahora Ahora A ver si llega A ver si llega No le he quitado nada Bueno Está bien 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 Bien, bien, bien Lo he esquivado Saltando Sí Ahora no No, porque Estabas haciendo otro ataque Vale Bien Lo estoy pillando Vale Bien Es que no se aguanta mucho No, no Sí, sí Totalmente Sí, sí Ahí, hijo Tómatelo Coño Vamos Su puta madre Ay, no No, no Le he cagado Le he cagado Metido dentro Tío Nunca los pillo Nunca los pillo Me pillo Me pillo Me pillo De lleno Va a hacer lo mismo Como antes Vale Bien Justo cuando iba a hacer El piso Todo Uf Vale Uno Dos Y hacia atrás Bien Estoy bien Yo no No, te ha dado bien Voy a poner Mierda Voy, voy Bien Bien Vale Ya estoy Vamos a usar la inteligencia Puedes más bueno de frente Yo no Vamos a castigarle Le distraigo Vale Uno Dos Bien Lo he hecho bien Me he dado el segundo A mi Bien Lo he esquivado Uno Dos Hacia atrás Este es el que no me da tiempo Estaba muy cerca Y el cabrón va por mi Bien Justo que necesito curarme Ah Hijo de puta No pudo No pudo Bien, bien Lo tengo ahí Y va por mi Hostia Hijo de puta Bien Bien Tengo tiempo De patada Toma, cabrón Venga Asqueroso No le curaron su cara Ah, cabrón Bien Bien No, por favor No pueda Voy, voy Gracias No es para que vuelve Bien Que épico Que épico Que épico Corona de rey Pues he estado increíble Bien Amigo Amigo Una última Un último baile Por fin Por fin Podemos pasar Bien Vamos allá Dale Hostia Hostia La reina La reina Por fin Ella es que mantiene el árbol con vida ¿No? Para entendernos Ella rompió el anillo Buah Madre Y ella es dos personas a la vez como Rani Ah ¿Quién es? Ah, vale Ah, vale Bueno Oh Oh La música, tío Es Radagon Es Radagon Guala Que locura Mira el anillo Está dentro de él Sí Nada más empezar Puedes atacarle mucho Porque es como que tarda en Vale Vale Ahí Bueno, tardo Tardo Pero Es un jefe rápido este Vale Ideal Para mí No, no Me gustan Me gustan estos, eh Vale Vale No te acerques ahí Porque Ah, claro Es un jefe complicado, eh Ese hay que aprender Le quitas bastante con tu ataque especial Pues parece que sí Mira que sí, eh Ahora te lo digo Sí, sí, sí Vale Eso es bueno Ese ataque es una pasada Vale Vale No Perdón No, no pasará Vale, ahora se teletransporta Esto es como la segunda fase Vale Y cada vez que se teletransporta Tienes que robar Este ataque mola mucho Es muy ajustado Ah, tú te has ido Ah, vale Pues me ha dado igualmente ¿Los dos primeros los has esquivado? Sí Uff Ah Uff Voy Me lo esquive, lo esquive Bien Bien Me lo estoy pasando por lo brutal No 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 y y ya está ahí la música venga va tenemos ahí ha muerto espérate el jefe está muerto ahora viene la parte mala del combate porque este jefazo viene seguido de un jefe bastante malo pero bueno ¿en qué sentido? ¿que injusto o que no? que no oh ya sé ay me acuerdo si ya me acuerdo es verdad es verdad es como un monstruo raro sí me sale mal porque Radagón es un jefazo me has visto de verdad no he exagerado es que entre la música y el combate para mí esto era el auténtico festival de guerra tío este ha sido hostia me acuerdo de esto raro es difícil este trono bueno problemas que no tengo muchos estos yo ya ya me quedan tres creo así oh tío me parece es un poco como cuando te voy en Bloodborne con el el boss final que luego sale como esa cosa rara del espacio que me parece totalmente que sobraba tío no es que este jefe es sobre pero no debería ir después de Radagón porque no tiene sentido el problema es que si te matan se vuelve a cerrar a Gol ¿no? sí o lo bueno depende de cómo te lo mires sí no bueno pero joder la rabia ¿no? va a ir detrás de la bestia ¿vale? porque va a ir detrás de la bestia ¿vale? ah vale y justo detrás suyo no te da ¿no te da nunca? le puedes pegar ¿te vamos dando? sí ay mierda te metía cosas me ha matado me ha matado cosas tío sí sí pues no tengo estos ¿vale? bien aquí te doy ah le has dado tú así sí así sin querer no, no tranquilo me vuelve a hacer eso corre, corre mucho ah vale va por mí no pasa nada no, no va por mí pero me ha quitado muy pocas vale, vale me ha quitado poco ahí no vale corre hacia a la dirección contrario cuando ves un aro sáltalo ¿un aro? sí ah vale va por mí genial vale no verás ningún aro no verás ningún aro hostia parece muy lejos bien ¿tienes estos aún? cinco pues te dejo un poco a ti no quiero morir tío voy a intentar acercarme pero manteniendo un poco la distancia con tu permiso tío no quiero morir ahora tío ¿tú cómo vas? tío muy bien vale ¿le ha quitado algo de vida? no, no le has dado sí, sí claro oh ahí hoy wow vale, vale 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 voy a esquivar no sé cómo me ha quitado ese vale estoy bajo solo voy oh dios otra vez eso va por mí creo vale joder a por ti mucho no 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 para de moverse que pesado esto me sobraba mucho uff este boss me sobra y que deje de moverse por dios wow no puedo ir ¿qué hace? no sé me ha explotado en la cara vale estoy con un S pues vamos a morir creo sí ¿verdad? no te da desgracia bueno me ha quitado vida no sé de qué no sé haciendo qué es que no para de moverse tío nada puedo hacer nada no quita mucho estoy dando hago lo que puedo tío mierda ya empieza vale corre espero que no vaya por ti eso si no lo fijes vale vale va por mí ¿sí? ¿dónde está? uff como vas bien no sabe mal tío ya tío es que está en el quinto coño no llego cuando llegue eso va tío vamos muere un perro vale estoy castigando va va bien bien sin vida y sin nada tío quiero bien guala tío guau tío qué bien lo hemos logrado a la primera tío y hemos peleado bien no ha sido suerte hemos peleado bien tío aquí hay algo bueno le des aún tenemos la opción de reparar el círculo de manera normal con la runa de la muerte y si las tuviéramos la de la orden dorada o el zampaeses pero vamos a invocar a Rani vamos a hacer un final diferente invocando a Rani que le hemos ayudado durante todo durante toda la aventura ¿no? bien sí hacernos un par de fotillos antes ¿no? aquí lo hemos logrado perdón ni me falta subirlo 165 165 amigos muy bien vale pues vamos a hacer lo que nos dice bien vamos a invocar a Rani y hacer el final final que tú no has hecho ¿verdad? no y seguramente sea el mejor ¿sí? pues venga veo que la batalla ha llegado a su fin hostia su cara su cabeza sí lo que está haciendo ella es lo que haríamos nosotros en un final normal vale pero lo hace ella ok es como que ella es la nueva señora del círculo para entendernos no exactamente vale vale vamos a ver juro juro solemnemente que para todos los seres vivientes para todas las almas con vida llega hoy la era de las estrellas un viaje de mil años bajo la sabiduría de la luna aquí comienza la fría y terna noche que se alarga hasta el más allá hasta el miedo la duda la soledad el camino se extiende hacia la oscuridad de entreboros cuál de las dos manos mi leal y eterno consorte es verdad que nos casamos al final sí que proctificó lo nuestro Vieru era estelar tenemos el desafío era estelar y ahora ah mira podemos tocarla a ver para hacer el otro final te deja ¿le doy? sí mira sí que puedo usa la del principio de la muerte este es otro final ¿no? puñetero sí pero este no tiene logro no tiene logro haz el que tú quieras hombre prefería tener el logro tío ninguno de los dos da logro ah claro el primero sí dale al primero o sea ¿se ha podido hacer dos finales? sí toma ya ¿eso lo sabías tú? no quizá también podemos hacer el de la llama frenética podemos hacerlos todos ya vamos a probar ¿no? sea lo único a la vez sí sí es lo mismo lo que ha hecho Rani pero lo hacemos nosotros no pero ella no le ha puesto la cabeza es verdad solo la ha enseñado qué jefes más increíbles los de hoy qué locura bueno y los de ayer que estos dos últimos episodios no paro de sacar capturas lo siento hemos llegado al final bien y restauramos el árbol ¿no? sí el círculo sí perdón el círculo el círculo ¡Vámonos! Hemos concluido nuestra aventura con el final que queríamos que era con el de Rani ha sido una aventura, como hemos dicho que nos ha llevado durante 41 episodios por las tierras intermedias y tengo que decir que de todos los juegos de From Software este evidentemente al jugarlo en cooperativo no ha sido el más retador, por supuesto a nivel de jefes pero sí el más retador por lograrlos todos por tener los 165 que en una tierra tan bestia se hace muy difícil y que evidentemente esto no lo podríamos haber hecho sin Biel que ha sido quien nos ha guiado por todo este maravilloso mundo y sí que tengo que decir que esto lo que sí que ha sido para mí ha sido la aventura más bonita que he hecho llevo más de 30 años jugando videojuegos y sin duda si puede haber algo que uno llegue a soñar es poder hacer una aventura como esta tan épica y encima de la mano de la persona que más quiero que es mi hijo así que Biel gracias por por querer compartir conmigo esta aventura tan increíble que la recordaré toda mi vida y nada seguro que nos deparan y que tenemos muchas otras por delante estoy seguro pero va a ser difícil superar esto lo digo de verdad ha sido increíble Biel no sé si tú quieres decir algo o lo que tú quieras bueno eso es lo que has dicho es igual es increíble me ha gustado porque tú claro ya has jugado esta aventura has hecho individual y ahora has hecho en cooperativo supongo que son dos Elden Ring distintos por supuesto me imagino que son dos maneras muy distintas de jugarlo pero yo la verdad es que si os soy sincero no me hubiera petició jugarlo solo Elden Ring no para mí el cooperativo es su modalidad perfecta porque ya te digo lo he disfrutado mucho me ha divertido mucho los bosses al final como los hemos hecho todos hemos ido subiendo el personaje leando el personaje y estando llegando muy bien a todos pero la evolución sobre todo que yo destaco es la evolución a nivel de jugar con tu compañero porque cuando empezamos la aventura los dos hemos jugado a los juegos a los Dark Souls sabemos cómo es la manera de jugar pero no sabíamos jugar juntos Biel como habéis visto es un tío súper agresivo no conoce lo que es la defensa este no sabe lo que es un escudo no ha visto un escudo en su vida y es muy agresivo y yo todo lo contrario me gusta especular defender ver los movimientos del enemigo y al principio yo creo que eso Biel nos hacía chocar un poco sobre todo al principio del juego y ahora al final nos ha complementado todo lo contrario se ha complementado en el combate por eso yo creo que algunos combates no le hemos de quitar mérito al que sean muy difíciles y que con dos no sean tan complicados creo que también mérito es de que hemos luchado muy bien compenetrados ¿sabes lo que te quiero decir? así que no sé bueno no me enrollo más esta aventura es increíble siento un vacío dentro de mí porque ahora no sé a qué voy a jugar lo digo de verdad no sé qué va a igualar esto lo veo muy difícil casualmente además esto aunque está evidentemente grabado y cada uno lo estará viendo cuando lo esté viendo casualmente hemos terminado el juego el 25 de febrero hoy es en realidad 25 de febrero justo cuando hace un año salió Elden Ring el juego nos lo hemos terminado no sé si ha sido los dioses que han querido que sea así pero me parece una bonita efeméride a tener en cuenta que nos lo hemos terminado el día que hace un año justo salió este juego y la verdad es que lo empezamos nosotros a jugar creo que por octubre o noviembre empezamos la serie y ya veis estamos a febrero o sea que ha sido una locura pero no nada vamos a ver con qué seguiremos en el canal ya os digo será difícil encontrar algo a este nivel pero bueno al final uno siempre aparecen cosas nuevas siempre aparecen juegos nuevos y sobre todo os puedo asegurar que los juegos cooperativos con Biel no se van a acabar porque si de algo me he dado cuenta es que cuando mejor me lo paso es cuando juego con él así que nada Biel gracias por este viaje tan maravilloso gracias por haberme llevado porque me has llevado tú a él y y nada de verdad de verdad gracias por todo me quito la corona por ti los kings lo han hecho nos vemos adiós 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 ¡Gracias!